Siempre la verdad vencerá todo el mal Y si tú quieres ser un guerrero vencerás Con todo el poder llegarás hasta el final Si los sueños se van el cosmos te guiará Pega sus andas sin luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón nadie te dañará Sensei ya, joven es guerrero Sensei ya, siempre lucharán Sensei ya, unidos por su fuerza Sensei ya, siempre la suerte Hasta el final Con la convicción, aún en lo que no se ve Con la fe, la certeza, lo que esperas llegará Y en la eternidad hay un lugar para ti Y si tú crees en verdad, su luz te hará vivir Sus penas, sus fantasías, luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón nadie te dañará Sensei ya, joven es guerrero Sensei ya, siempre lucharán Sensei ya, unidos por su fuerza Sensei ya, siempre la suerte Hasta el final Gracias al Brasil, luz y libertad Son tus poderes como el corazón, el que te dañará Vencerá, no vences guerrero Vencerá, siempre lucharán Vencerá, unidos por su fuerza Vencerá, siempre lucharán Hasta el final Vencerá, siempre lucharán Vencerá, siempre lucharán